El Atlético Junior llegó a los 21 puntos en la tabla de posiciones y por cuarta ocasión consiguió remontar un marcador desfavorable jugando en el Metropolitano de Barranquilla. Esta noche el Medellín tenía que ganar para mantener viva la opción de llegar a los cuadrangulares. Comenzó sorprendiendo, pero al final se llevó una derrota, dos goles por uno. Pues obligado a ganar, comenzó haciéndolo el Medellín. Aquí está el centro del boliviano Diego Haroldo Cabrera y el frentazo de Luis Carlos Arias venciendo la resistencia del arquero Bervia. Y se mantenía viva la ilusión, por lo menos matemática, del Medellín de pelear el ingreso a los cuadrangulares. El Junior en el primer tiempo solamente tuvo esta opción, el cabezazo de Camilo Ceballos que fue devuelto por el horizontal. Pero en el segundo tiempo llegó la suerte con la lechuza. Así dicen en Barranquilla, que cuando la lechuza llega a la cancha del Metropolitano, Junior reacciona. Y lo hizo con este remate de Giovanni Hernández que pegó en el vertical. Ya era la primera advertencia y esta fue la segunda. Una gran jugada individual del talentoso volante de creación. Y uno por uno, vean ustedes el quiebre que le hace a Cuadrado. Y mucho mejor el remate a la base del poste, no pudo hacer nada el arquero paraguayo Bobadilla. Y aquí está el dos por uno, una gran jugada colectiva con taco incluido Giovanni Hernández. Suelta al arquero Bobadilla y Emerson El Piojo Acuña, quien acababa de ingresar al terreno, le dio la victoria al equipo de Julio Abelino Comesaña que llega a los 21 puntos. En tanto que el Medellín se queda con 10 unidades, ya prácticamente por fuera de la opción de ir a los cuadrangulares semifinales. Y esta tarde en el arranque de la fecha número 12, El América consiguió frente a Pereira los tres puntos que lo metieron transitoriamente entre los ocho primeros del campeonato. Tres victorias consecutivas suma el equipo de Diego Maña, que en contraste esta semana se quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. Pablo César. Germán, El América fue superó en un periodo que solo salió a defenderse a la cancha del Paso Alquerrero. La forma le sirvió hasta el minuto 15 del segundo tiempo, cuando llegó el gol de Wilmer Parra Cadena para el América de Cali. En Cali los seguidores del América esperaban una victoria que le permitiera a su equipo meterse al grupo de los ocho, y así intentar olvidarse de la eliminación de la Copa Libertadores. El América que dominó el juego durante gran parte del tiempo abrió el marcador al minuto 15 del segundo tiempo. Taco Víctor Cortés y remate de Wilmer Parra Cadena que golpeó en un defensor. Nada pudo hacer el arquero Alexis Márquez. Luego los rojos tuvieron más opciones. Este remate de John Valencia llevó peligro al arco Matecaña, pero quien sufrió con el remate fue uno de los fotógrafos que se encontraba en el arco sur del Pascual Guerrero. Después el defensor Carlos Angulo no supo definir tras una pared, mandó el balón lejos del palo derecho de Márquez. En el minuto 32 del complemento, el árbitro Adrián Vélez dio como penal para el América este choque entre Víctor Cortés y el defensor del Pereira, Anselmo de Almeida. Tras la dosa decisión, el cobro lo tomó Harrison Otálvaro. El volante americano no pudo vencer al portero Márquez. Al final en América se llevó una victoria que lo mete parcialmente a los cuadrangulares. En el segundo tiempo, con la mejoría de todo, yo creo que se jugó bien y llegó al gol. Cuando queremos reaccionar no nos dio realmente el poder ofensivo para tener la claridad de poder conseguir el empate. Me parece que era un partido más para 0-0 que para perder. El equipo de Humaña suma 18 puntos y por ahora está en el grupo de los clasificados. El Pereira se quedó con 15 unidades y llegó a 6 derrotas en 11 juegos en este campeonato.